La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hay todo un nuevo interés por la juventud O sea que tú puedas estudiar y al mismo tiempo alcanzar el sueño ya de estar en un conjunto Ver en este caso aquí que han venido y han visto cómo va evolucionando los errores Te das cuenta de eso, de lo importante que es esas herramientas Esas herramientas como la Orquesta Joven de Andalucía Que permiten vivir la experiencia y ver que no es tan difícil Que podemos hacerlo y que podemos ser soberanos de nosotros mismos Yo he estado con muchas orquestas, con la Filarmónica de Viena, con la del Marinsky Con las orquestas de los teatros de ópera de París, de Múnich Y tengo que decirte que la alegría que hay, el vitalismo Que la energía que desprende, eso es único Yo creo que la Orquesta Joven de Andalucía sinceramente a mi juicio es uno de los proyectos más importantes que tenemos en nuestra región Es un gran ejemplo creo yo además para la juventud Y es un tesoro de todos los andaluces que debemos cuidar y preservar Sobre todo, sobre todo preservar La satisfacción de trabajar con los jóvenes es indescriptible Como hombre me obliga mucho Porque sé cuál es la responsabilidad que tengo De ser ejemplo para todos estos muchachos Y eso a mi me obliga por supuesto Y esa obligación a mi me da vida, me rejuvenece Lo que estamos haciendo con la Orquesta Joven de Andalucía Y también el joven coro hay que decirlo Es ayudarles a la educación musical integral Pasa por supuesto por la disciplina orquestal Por aprender el instrumento, música de cámara Y gran música sinfónica, el gran repertorio sinfónico Y eso todo está plasmado aquí en esta producción de Amor Brujo A mi me parece una puesta en escena moderna Como era la obra y como sigue siendo la obra Como fue concebida la obra Y nosotros lo que hacemos además musicalmente Es considerar a la orquesta del Amor Brujo Como si fuese una guitarra gigante En lo que se refiere a sus acentos Y a la manera de acompañar a Marina Heredia Que es una artista sublime sencillamente A mi la orquesta me hace bailar Sobre todo en esta música que está nuestra Claro que me hace bailar Porque en fin Nosotros además hemos bailado mucho juntos ya Cuando hacemos una jota de falla Y la disfrutamos Y yo le veo las caritas Como se dice aquí A estos muchachos que lo dan todo Lo entregan todo Eso pues es que claro Es imposible no conmoverse Y no moverse internamente Y esta es la esperanza En ese futuro que todos deseamos Que sea siempre a mejor Aquí están nuestros jóvenes Y miren ustedes pues Lo que son capaces de hacer Dije no yo quiero esto Quiero tocar una orquesta Y quiero viajar Y quiero hacer cosas interesantes Como esta ¿no? Ya es casi mi último año Aquí en la orquesta Y no hay manera mejor de despedirse Que aquí con la Fura ¿no? Aquí en Granada Que además Ha sido un trabajo muy bueno este encuentro Y ahora a ver qué tal el concierto Estamos muy ilusionados Si el trabajo está hecho Está bien hecho Está bien hecho Hombre La obra Brujo Es una obra que se toca mucho Que todos hemos tocado varias veces Pero hacerlo con la Fura La verdad es que es una oportunidad Distinta y algo único El año pasado cuando hicimos El Camino Burona con ellos Pues fue una pasada Y ahora sí repetimos Y es increíble además Aquí en la Plaza de Toros Con los bailarines Y trabajar con micrófonos Y todo Algo que nunca habíamos hecho Y esto ha sido increíble En general En mi caso Yo nunca he trabajado anteriormente Con nada relacionado con el flamenco Sobre todo el ritmo Y eso no Es algo totalmente nuevo Vamos Pero si es una gozada O sea Después de trabajar siempre Repertorio bastante más clásico Impresionista y todo Pues trabajar con el flamenco Para nosotros es un lujo Un lujo La orquesta es el director El maestro increíble Siempre nos lleva a todos Por el buen camino Un hombre con bastante paciencia Y bueno Y mucha disciplina La verdad es que Quiere que tengamos paciencia Pero la verdad es con disciplina Y hace que cunda mucho El trabajo en la orquesta Muy bien Nos ayuda en todo Nos enseña muchísimo Y nos aporta disciplina Y nos prepara de cara A una orquesta profesional De aquí a un futuro En cuanto termine Es una gran oportunidad Para cualquier persona Que quiera estudiar música Y estoy contentísima Con la experiencia Ojalá sigan entrando Móvenes que tengan Tantas ganas como nosotros De amar la música Muchas gracias Que sigáis con esas ganas Y con esas formas Que sigáis currando Que es la única forma De llegar a donde se quiera llegar Adelante muchachos Viva la Orquesta Joven de Andalucía Gracias